A las 3 de la tarde ha comenzado la tercera fase de la operación especial de Navidad en las carreteras de la región. Hasta 666.000 desplazamientos prevé la DGT desde hoy hasta el 8 de enero por nuestras carreteras. Que posiblemente sean más, puesto que ya en la primera fase y en la segunda hemos tenido más desplazamientos de los que considerábamos. De hecho, en la segunda fase hemos tenido a nivel nacional un 17% más de desplazamientos, que es un volumen muy importante. Son los últimos días de vacaciones de Navidad y muchos castellano manchegos eligen viajar este puente de Reyes. Canarias, a Canarias al buen tiempo. A las Canarias, a un sitio de calorcito. Mis padres se han ido a la playa, por ejemplo. Pues depende, yo creo que ahora mismo montaña. Las carreteras más transitadas van a ser la A4 dirección Andalucía y la A5, por lo que la DGT recomienda utilizar carreteras alternativas para evitar retenciones. Pero, si usamos todas, que tenemos la A42, tenemos la P41, tenemos la P36, la CM42, la Autovía de los Viñedos, pues las cosas son mejorables. A estas horas tranquilidad en las carreteras de la región y es que hace apenas media hora ha comenzado esta tercera fase de la operación especial de Navidad. Una operación que durará hasta el 8 de enero y para la que la DGT ha preparado todo un dispositivo en el que participan 800 agentes y que junto a un helicóptero Pegasus velarán por la seguridad en las carreteras. Además, atentos, porque este puente nos podemos encontrar con bancos de niebla, carreteras heladas e incluso nieve. La distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, la segunda reducir la velocidad y la tercera, bueno, pues llevar en el vehículo cadenas, una manta, en fin, los elementos básicos que podemos necesitar si nos encontramos con una nevada repentina. Desde que se inició la operación especial de Navidad, el 23 de diciembre, han pasado por nuestras carreteras más de un millón y medio de vehículos y han fallecido dos personas en accidentes de tráfico, dos menos que el año pasado.